Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo a Búsqueda Valladolid. Bueno, en el vídeo de hoy quiero hablaros de unos accesorios para nuestra hacha. Y bueno, ya sabéis que el hacha, aparte de tener funda y poderle hacer aquí el acople de, ya sea de paracor o de cuero, para evitar que se lleve el mango los golpes, hay otro accesorio que es para colgarlo al cinto, no sé si tiene algún nombre en particular. Pero suelen ser bastante caros, y así que o pagas o bien te lo fabricas tú de alguna manera. Entonces yo el otro día en un almacén de estos de ferretería, pues he encontrado esto. Es lo, como veis tiene aquí el agujero y aquí un corte. Es el típico de llevar el martillo en el cinto. No sé tampoco si esto tiene algún nombre, pero tenemos por aquí para meter el cinto y por aquí saldría el mango del martillo y la cabeza. Entonces vamos a adaptarlo al hacha. Esta pieza creo que costa en torno a 3€. Entonces es bastante barata, es un cuero, a lo mejor no es un cuero de muy buena calidad, pero es duro y resistente. Al final para lo que se quiere, que es para lo que lo quiero yo, que es para, si estoy en el monte, enganchar aquí el hacha y poderla transportar y tener las manos libres, no para hacer kilómetros con el hacha aquí, pero para moverme por alrededor de un campamento con el hacha en la cintura, pues me puede valer. Entonces lo que voy a hacer va a ser quitarle este cierre que trae aquí, que con el hacha no lo puedo usar, y agrandarle el agujero del mango. Os voy a enseñar ahora cómo entra así en modificar y luego lo vamos a modificar, yo en mi caso con unas tijeras de electricista, que es así lo más fuerte que tengo para el cuero, pero vamos, con unas tijeras normales también se podría hacer. Entonces, como veis, yo aquí ya al principio el hacha me entra un poco mal por la forma del mango, pero luego entra bastante bien hasta que empiece a ensanchar. ¿Vale? Ahí cuando empiece a ensanchar ya es cuando me da problemas esta zona. No sé lo que durará luego el invento, si se romperá pronto o tarde, pero bueno, por tres euros se puede probar. Y como veis, aquí haría tope la cabeza, y aquí me quedaría el hueco que tiene para la cabeza del martillo, pues me vale para la forma de la cabeza del hacha. Lo podría subir incluso hasta ahí. ¿Vale? Queda bastante bien y el cinto se podría meter, como veis, justo a la altura de la cabeza del hacha. Entonces voy a recortar un poquito, tampoco mucho porque entonces debilitamos demasiado el cuero, pero sí a ver si puedo evitar estas curvas en el cuero y hacer que entre con más facilidad. Vale. Pues ya digo, voy a empezar a cortar un poco por aquí, tampoco mucho porque no quiero estrecharlo demasiado. Vamos a ver. La verdad que aunque quede un poco feo, entre comillas, el corte, pero mientras sea funcional, es lo que a mí me importa. Hacerlo funcional para el uso que le vamos a dar. También esto, oye, a lo mejor tenéis otro tipo de herramienta que os lleváis al campo y también lo podéis utilizar. No sé si alguna sierra o tal, lo podréis utilizar también. Igual que para el hacha. Ya hemos quitado un primer cacho, luego esto se puede, como queda el corte un poco así, o repasamos luego el corte, según vayamos viendo, e incluso se podría lijar un poco, e incluso se podría lijar un poco, una lijita fina y pulir un poco más el corte. Incluso quemar para esos pelines que salen. Un poquito por el otro lado. Ya os digo que estas piezas en internet, pues te puede salir, vamos, esta en concreto ya os digo que en torno a los 3 euros, pero lo que es la pieza que porta el hacha, a mí me parece, en precios excesivos, casi en torno a los 30 euros. Muchas que te vienen esta pieza y esta que se pone aquí de cuero en el mango, para proteger, que no me saldrá el nombre. Sufridera, creo que se llama. La pieza que va aquí, sufridera. Porque no hace más que sufrir los golpes. Vale. Bueno, como veis, más cuadradito. Luego ya repasaré un poquito mejor los cortes, para que no quede tan chapucero. Pero bueno, lo importante es que cumpla la función. Ahora la probaré, a ver si hace falta quitar un poco más de algún lado. Vale. Y esta pieza que a mí no me hace falta. Es un remache. No sé si podré sacar este remache, ya lo miraré. Pero de momento, vamos a cortarlo. Me he estado mirando a ver si puedo sacar la cicha de cuero esta para afuera, pero está muy justita. Mira, viene cortada aquí. Tiene un fallo de fabricación. Porque eso no se lo he hecho yo. Bueno, no puedo sacarla. Así un poquito. Mejor que si lo corto por aquí atrás, pues mira. Eso. Aquí no tiene por delante. Estoy cortando, como veis, por atrás, para que quede lo más limpio posible la parte delantera por donde entra el hacha. Que roce con lo mínimo. Si la puedo sacar un poco. Ahora está saliendo un poco. Ahí. Así mucho más fácil. Así mucho más fácil. Quitamos esa pieza. Como veis, yo intentaré quitar el remache. El remache va ahí fuera. Aunque tal el corta, si no, a lo mejor. Un poco más de cuero aquí. Pero el remache va afuera. Que así también la cabeza no es lo de ahí. Lo voy a quitar ya. Porque sé yo que estas cosas las dejo. Y al final no las dejo. Lo voy a quitar directamente. Corto. Corto. Y sigo cortando. Ya veis que soy un chapucero, pero bueno. Al final el resultado va a ser funcional, que es lo que nos interesa. También está bastante dura y yo no sé si he elegido bien con estas tijeras. Porque sí que son más duras que unas normales, pero tampoco te creas que cortan muy allá. Vale. Pues ya tenemos quitado el remache este, que podría rocer la cabeza. Y la cinta. Y he hecho el agujero más grande. Vamos a probar ahora a ver qué tal. Nos entra. Vale. La verdad que hasta ahí... Buah, entra sola ahora mismo. Antes costaba y ahora entra sola. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? La verdad que es práctico y es barato. Joder, la verdad que ha quedado... Dentro de lo feo que puede quedar el corte, pero ha quedado la medida que tiene que ser. Sin medir. La verdad que va muy suave hasta llegar ahí, que es donde ya más que la cabeza lo que lo frena es la funda. La propia funda ahí es donde lo frena. Vamos a probar sin funda, a ver qué tal entra la cabeza. Porque la verdad es que si nos estamos moviendo por ahí, haciendo trabajos con ella, no la vamos a llevar. O yo por lo menos no la llevo enfundada. La... Cuando estoy haciendo... Bueno, perdonad que está del uso, está un poquillo sucia, pero bueno. Entonces, según la metemos, ya cae. Fijaros. Así no hay ningún problema. Y esta es una hacha pesada, es una hacha de un kilo de cabeza. Si tenéis una hacha más ligera, pues más, mucho más cómodos. Pero sí, si la lleváis así, como la suelo llevar yo, pues hay que tener cuidado. De no brasear y... Y clavarnos el hacha. Como veis, sale perfecto. Espero que os haya gustado el truquito este para ahorrarnos un poco de dinero en el porte del hacha. Y nada, si vosotros sabéis de alguna otra cosita que se pueda poner así, que quede más curiosa, me lo decís. Pero vamos, por dos euros y medio o tres que pueda costar esto, no tiene pérdida intentarlo. Un saludo y hasta un próximo vídeo.